El Recreativo CTM, un lugar donde se fomenta el deporte desde pequeñas edades hasta adultos mayores, además de ser un lugar donde las familias pueden convivir sanamente y practicar algún deporte que contiene dicho lugar, es por ello que el licenciado Jaime Certuche, gerente del Recreativo CTM, nos platica acerca de las disciplinas que se manejan. Sí, mira, ahorita tenemos varias disciplinas en lo que es la actividad deportiva y cultural. En lo deportivo tenemos lo que es el fútbol, ahora con la Escuela de Tigres, el softball femenil, tenemos el béisbol, tenemos varios clubes, una academia de Vicente Verdugo, tenemos la academia de tenis también, tenemos taekwondo, boxeo, tai chi guan, inclusive la academia de zumba, que también es muy enfocada hacia las madres de familia. Entonces tenemos una serie de actividades dirigidas a los niños, a las mamás, a los papás, enfocados en eso también nuestros torneos tradicionales, los torneos de fútbol, soccer, dominical, sabatino, de softball también el nocturno, el softball sabatino y el torneo de fútbol 7. Además nos platica acerca de las membresías del club. Claro que sí, este recreativo tiene la misión de brindar el servicio a cualquier persona, no se necesita ser o estar inscrito o adherido a la CTM. Cualquier persona de cualquier empresa o inclusive que no sean trabajadores, niños, jóvenes, pueden venir. Aquí nosotros les ofrecemos membresías. Son membresías sin embargo muy económicas, no existe en la ciudad un deportivo que ofrezca los mismos beneficios que nosotros ofrecemos, porque es una membresía que cuesta alrededor de 300 pesos para una familia. Para finalizar nos hacen una cordial invitación para ingresar al recreativo CTM. Ofrecemos muchas opciones y tenemos las puertas abiertas para todas las personas que desean practicar deporte. Con imagen de Ceci García, informó Carlos Cárdenas para RCG Deportes.